Esta noche, Duki sacó la casta, pero lo que me gustó, hechicero, que místico, soberano, hasta Japón, los perseguimos y seguimos demostrando que somos mejores. ¡Desesperado! Recibiste una clase del alquimista del ring. Y una clase gratis, no le cobré y vine hasta su casa a darle una clase. Duki, Duki sacó el estilo, la garra, el conocimiento netamente mexicano. Y qué decir, el guerrero león, el alquimista del ring, estamos para cosas grandes, cosas importantes. Y no solo en México, y no solo en Japón, en cualquier parte del mundo, porque somos parte de la mejor lucha libre del mundo, el Consejo Mundial.